El viejito ya le está gustando por el hoyo como en Callejón de los Milagros. Diciendo que en Psiclopedia es Don Rutilia. Vale, 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 vale. Y sabes que no te palpita. Es que si no escuchas adverso de estas cosas, no te enteras de estas cosas. O sea, es una gozada tener a alguien como adverso que nos explique rimas tan profundas de México que realmente es que no podemos enterarnos sino por esta... Porque alguien que sabe, te hace una explicación. Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empiezan las fiestas de series aquí en Barcelona. Muy buenas a todos, familia. Vamos a ver un vídeo que por lo visto ayer os gustó bastante. Vamos a ver la segunda parte. Este vídeo se titula Por esta razón, asesino es el mejor de la historia. Rimas explicadas, FMS México 2019. Y este vídeo está hecho por uno de los mejores creadores de contenido para mí a día de hoy en el panorama y es Adverso, que tiene una teoría musical que explica muchísimas de las cosas que no están a nuestro alcance, que por mucho que la gente opine o analice, realmente él tiene una visión diferente. Así que os invito a todos a que sigáis a Adverso. Tiene solamente 42.100 suscriptores, mucho menos de lo que merece por todo lo que aporta. Así que vamos a disfrutar y a comentar un vídeo de nuestro queridísimo Adverso, que le banco, que respeto muchísimo y me parece top, top a nivel de creador de contenido. Vamos allá. Ey, qué onda. Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¡Grande Adverso! Después de un mes de inactividad, estoy de vuelta con la segunda parte de las mejores rimas de asesino. Me parece que es muy importante para entender también el contexto de muchas de las cosas que dice y que nos ofrece Mauro. Formato FMS. Si tú no has visto la primera parte, te la voy a dejar en una pestañita por aquí. Aquí la tenéis. La tenéis, lo subí ayer al canal. Estas rimas son un titulado explicado a detalle y con referencias para que entiendas muchísimo mejor sus rimas. A ver, sin más, vamos al vídeo. No eres de los artistas, tú nunca vas a estar en la lista. ¿Sabes por qué? Yo soy artista. Maso, maso, te marco el paso y te rompo la cara como Picasso. Tema de pintura, ¿no? El estilo que tenía. En la pintura, porque todas mis líneas van conectadas con alta estructura. Es una locura, bro, que le salga pintura después de Picasso, ¿eh? Por eso es que quiero hacerlo bien grosero. Te dejo como Picasso, yo gordo como Botero. Vale, lo de Botero igual es otro tipo de pintura. Digo yo al aire, ¿eh? La referencia a los dos gigantes de la pintura es... Vale, Botero, yo no conocía a Botero, perdonadme. Impresionante. Por un lado... En el caso, lo de la que deforma, ¿no? Estaba como... Trabaja como deformando más. Si no, dice, te rompo la cara como Picasso, haciendo una clara referencia al cubismo de Picasso. Muy bien, muy bien. Y después dice, te dejo como Picasso y yo gordo como Botero. En referencia al estilo de Fernando Botero. Ah, amigo. El Che, ¿no? Qué guapo, tío. Así me llamas, yo sí soy rapero. Vale, otra inter, ¿eh? De hecho, aquí estuve yo de juez, además. Tú eres reggaetonero, trapero. De eso que no tienen códigos. Mejor hubieran traído a él porque tú eres el próximo. Te va a quedar sin nada de respeto. No recuerdas estigma como en Batallas con Deto. Cuando deja el micrófono en el suelo. Para el 2013, Vars. ¿Está listo? Hijo de puta, no entiende nada de respeto. ¿Cómo he perdido los papeles estigma? En Talita, yo por el suelo. En Talita. Tú ya estás recluso porque estás en mi cárcel y ahí yo te abuso. Te da el síndrome de Estocolmo. Una relación psicológica con la que la víctima de un secuestro en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su captor. Yes, Estocolmo, muy bien. Olvido, pido el asesino, lo lapido y lo hago polvo. ¡No tienes esencia! Eso es lo que tiene ya Valencia. Dices el desenlace, es lo que se presume. Le arranco la esencia, como en la peli del perfume. ¡Madre mía! El siguiente minuto es una locura y una muestra de la cultura general de asesino. Ok, ok, te voy a hacer tortura para que veas cómo te pongo la ruptura. Lo de la gota, las uñas. Este hermano tiene infarto. Cuando está en la Red Bull, la tortura son los cuartos. Por el cuarto de tortura, por las habitaciones. ¿Entendiste? Muy bien. Eso sí es Sportsline con doble sentido y tal. Para cual, cuando DJ ver se pone el instrumental, te maltrato más que en la época medieval. ¡Oh! Para que brujas. Mira cómo el sufrimiento en tu cara se dibuja. DJ, DJ, rompe la aguja. Llegó la Inquisición, así que córrele, bruja. Madre mía, hermano. O sea, lo ha traslado a lo medieval, a lo de las brujas y lo de la aguja, la tortura de la aguja debajo de las uñas. ¡Dítelo! Esta es la tortura china. ¡Ey! Te caen las gotas en la tarima. ¿Sabes qué es lo que va a conocer? Es un masoquista, por eso le torturo y siente placer. Hermano, qué temática perfecta lleva Mao. O sea, es una barbaridad la perfección de la temática. O sea, creo que realmente este es el prime de Mao. O sea, lo tengo muy claro además, ¿eh? Este es el prime de Mao. Cuando está en la Red Bull, la tortura son los cuartos. El paso de MKS por la Red Bull no ha sido muy favorable para él y es que tanto en 2016 como en 2017 fue eliminado en cuartos de final. En la Edad Media, la Inquisición tenía formas bastante extremas de tortura, entre las cuales tenemos, por ejemplo, la pera de la angustia, usada para torturar a mujeres infieles, blasfemos y homosexuales. ¡Qué dolor! Dependiendo de la acusación, esta podía ser introducida en la boca, en la vagina o el ano y consistía en que una vez dentro de estos orificios, la pera empezaba a expandirse desgarrando la piel en el proceso y en el caso de la boca, dislocaba la mandíbula por completo. Llegó la Inquisición, así que córrele, bruja. También, la Inquisición solía quemar a mujeres acusadas de ser brujas por actos tan estúpidos como ser vistas en grupo sin la presencia de un hombre, tener alguna marca de nacimiento o sencillamente si eras anciana o niña, ya estabas automáticamente en la mira. Madre mía, eso fue una locura. Y sobre la construcción de su última rima, menciona otro tipo de tortura, la cual se trata de la gota china. Esta se trataba de inmovilizar al preso boca arriba y le caía cada cinco segundos una gota de agua fría en la frente. Con el paso del tiempo, esto causaba daños graves en la piel, pero la verdadera tortura era el no poder dormir por las constantes interrupciones de la misma gota y al corto plazo también les provocaba la muerte por un paro cardíaco. Pero eso vine a ganar porque aunque mi país se terrina a esa muerte voy a representar. Vas a representar pero acá está papi, ven acá, te doy la época en la que todo es gratis. Mira para acá, yankee, hoy te vas a quedar mudo como el cine en la época de Chaplin. ¿Entendiste este freestyle? Hoy vengo haciendo rimas para que todos lo resistan y los españoles sufren en la pista. Hoy me vengo por la época de la conquista. ¿Entendiste este juego? Madre mía. ¿Cómo viene para acá con esto que prefieres? Mira que interfieres. Yo soy el mejor de la época y las leyendas nunca mueren. Mira mi reacción, ¿eh? Hoy tú puedes ser mi amigo. Última. Estás batallando con asesino. Puedes presumir que compartiste época conmigo. Es una locura. El siguiente minuto fue el más gritado de toda la batalla. ¿Por qué? Porque tiene respuestas brutales además de que son temas que la mayoría entiende. ¿Vale? Dice que a mí me va a ganar es el asesino y yo defino cómo define Neymar que va a soltar no me va a costar. Vino para que del mundo yo lo borre la revolución de los menores como el niño Torres. Este campeón a nadie engaña desde hoy todas las noches vas a sufrir de migraña. Se lo damos en tres. Vamos. Uno. Tiempo. Voy a sufrir de migraña por su rima del niño Torres. Espero que el cariño borre. Llego para hacer la hazaña. Yo te meto la cizaña y si ves que llegó esta España este niño... Niño, corre. Corre, corre. La hace así, ¿eh? La hace así. Decías que Neymar te comparabas con el jugador porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor. ¡No voy! ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira el estilo que prefieres. ¡No! Miren, Neymar me acompaña. ¿Saben por qué? Porque sale huyendo de España. ¡No! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira, ¿qué te pasa? Estoy hablando del juego. No es bueno venir descansos si lo estoy prendiendo en fuego. ¡No! Una tras otra. Una tras otra. Y todas se acoplan. Mi hermano, cuando gustes te puedo dar un curso en la página de Urban Roosters. ¡No! Hermano, asesino encima. Ese día vino directo en avión. No pudo descansar. No sé qué... O sea, vino directo y del aeropuerto vino al evento. Y mira la batalla que hizo, ¿eh? ¡No! ¡No te prendas un poquito porque ya lo debilito! ¡Ya se ya murió el marquitos! ¡Caigo como meteorito! ¡Aquí no es delito! ¡Aquí no hay ninguna sorpresa! ¡Hoy te mata el favorito! ¡Tiempo! Loquísimo, bro. Pero si tú eres de las pocas personas que son ajenas al fútbol, te explico por qué tanta euforia. Durante su minuto, MKS menciona y se compara con Neymar de Brasil. En su respuesta, asesino le dice que se compara con Neymar porque apel... ...cos como este. Y ahora... ¿Cómo? ala después asesino menciona que Neymar sale huyendo de España y esto es porque Neymar se fue de Barcelona a París puesto que en el club Barcelona nunca pudo lograr el protagonismo que él hubiera deseado por razones completamente desconocidas ¡Qué locura! ¡Eso es lo que le das a Valencia! ¿No entendiste hace rato en la competencia? La fuerza nunca le gana a la inteligencia ¡No! Después vendría ¡Qué locura, bro! La sexta jornada de la FMS México donde se enfrentaría a Stigma el cual venía de dar un batalla Hermano, la batalla de asesino contra MKS es uno de los ejemplos de perfección de cómo llevar una batalla y cómo enfocarla, bro No puede hacer nada de MKS No puede hacer nada, bro A Jon contra Kaisen haciendo un minuto de respuesta que le valdría la fama mundial a Stigma Por este motivo todos estábamos esperando con ansias esta batalla pues asesino venía de dar una paliza a MKS y Stigma le dan una gran batalla contra Kaisers lamentablemente la batalla no cumplió para nada las expectativas ya que Stigma se puso demasiado nervioso y no pudo dar su máximo potencial ¡Él es el rey! ¡Y yo como ve plebe yo lo formo! ¡Es una locura esto! ¡Perdón, estoy nervioso! ¡Cualquier olaría cuando tenga este coloso! ¡Te mando pa' la hoguera! ¡Luego ya le aviento la madera! ¡Sí! ¡Esas son las preferencias! ¡Yo no soy tu amigo, pendejo! ¡Yo soy tu referencia! ¿Entendiste? ¡Y tú estás en decadencia! ¡Yo soy un clásico como la carencia! ¿Entendiste? ¡No me digas pendejo! ¡Y si dices que soy un malo primero vente el espejo! ¡Tiempo! Esta es una pequeña referencia a una de las canciones de Ska más conocidas en México La carencia de Panteón Pococó ¡Última! ¡Última! Nicole Kidman Nicole Kidman Antes de explicar esta rima Si no has visto la película Los Otros y no quieres spoilers ve a este minuto Bien, pues la película a grandes rasgos trata de mundos paralelos ¡Qué bueno es adverso que nos avisa y todo para que no nos spoile! ¡Qué bueno que es adverso, bro! O sea, es buenísimo El mundo de los vivos y el de los muertos Grace, interpretada por Nicole Kidman Tiene dos hijos y es dueña de una mansión Al inicio de la película Tres personas se presentan por la vacante de servicio A ver Casi al final de la película Grace encuentra una foto de estas tres personas Donde se entera que están muertas Al mismo tiempo que en la mansión empezaban a suceder cosas extrañas Al final Se enteran que ellos, tanto Grace como sus hijos También están muertos Y las voces y ruidos que se escuchaban constantemente Eran de personas vivas que habían llegado a habitar la mansión Y estaban haciendo rituales ¡Qué mal rollo, ¿no? ...para comunicarse con los espíritus que también ellos escuchaban Que en este caso eran Grace y sus hijos Ya que ellos juraban no estar muertos ¡Qué mal rollo, loco! El nerviosismo de Estigma no se limitó a un par de trabadas Sino que sin darse cuenta Por más de 30 segundos Estuvo rimando con una misma terminación Uno Asesino va a ser asesinado en este día ¿Qué haces si no ganaría sin la locadía? Yo te podría ganar con la estadía Pero yo soy la alcaldía Pura algalabía Hoy te va la bala fría Todos dicen mamma mía De mí no te escaparías Esta batalla te llegaría Algún día tú pensabas que toda la vida te me escondería Kida también Yo soy el esconde mesías Te pongo a soñar igual que el ratón Macías Puro veneno que te infecta las encías Tú caminas sobre el agua, sobre tus estrías Pía Yo tengo toda pura bala fría Mejor sangre, la mejor dinastía Asesino es el mejor de los días Porque cada 28 No voy a decir eso por respeto a todas las mujeres Y Asesino lo castigó de esta manera ¿Qué va a decir? Jurados, Sónico Pone esa mano arriba Díselo Sergofu Ia, 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 Ia ¿Cómo dice? Ia, Ia ¿Cómo suena? En tres, dos... Estigma en verdad se ha comido palizas de mago Pobre cico hijo de mi vida Lo hago como a las mujeres 28 días. No digas que es porque la respetarías. Es que rimaste mucho con IA. Y al llegar a esa terminación, tú llamas no tenías. Por eso es que me hiciste. Soy como policía. Te dejo un agujero como maldita alcancía. Y dime cuánto me debe la lotería, teniendo en cuenta que le pegué al gordo todo el día. ¡Oh! Muy hardcore, ¿eh? Yo soy aquí el excelente. Vieron en mi pie todas rondas en el otro continente. Es una locura, bro, Maul. Y eso lo sabe la gente. Pero si no soy yo, se ponen muy poco exigentes. Y dicen que este es excelente. Le festejan que le saco réplica al suplente. Yo venía de reemplazo, hermano, pero dejamos la vida con mi hermanito. ¡Ok! ¡Qué bárbaro! En el Kaisers se sorprende esa réplica. Me dijiste que querías mis tenis hace rato. Estás soñando de verdad, novato. Hoy te pongo en el piso y con ellos te maltrato. Cumpliste tu sueño. Por fin estás en mis zapatos. ¿Entendiste? Como resiste, por eso es que llega asesino y lo mata. Siempre se percatan de que los dejó siempre como si fueran las rimas ratas. ¿Vale? Hoy me agarraste enojado. Voy a hacer sagrar al estigma. Te llueve sobremojado. ¿Entendiste o no? Tú quieres tus chistecitos. Por eso es que yo vengo a hacértelo bien despacito. Yo cuando hago rimas al momento, los hago. ¿Qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo porque él no dice ruido. Él dice tiempo. Así que no nos mientas con ese experimento. Si quieres, yo te enseño. Te doy un par de clases. De cómo es que se hace matar en el momento. Un monumento, un desenlace, rayo láser. En tu cuervo, a ver si no lo entiendes. Y se va y se muere el puto. ¿Sí? Pam, pam, mira cómo lo disfruto. Hoy parece que a los dealers ejecuto. ¿Entendiste? Porque la plaza está de luto. Madre mía, Mau. Es salvaje. Gente asesino le dijo que su rima más ovacionada de la batalla contra Kaizen Es salvaje, bro. Fue preparada en complicidad con Misionero. Lo siento, ya acabé contigo. Doy tu columna por mis pies. Escucha que hace ruido. Y esto porque Misionero, al término de cada round, generalmente dice Teorema, me llevo el puesto FMS Internacional. ¡No! ¡Papo! Y no ruido como terminó en esa ocasión. ¿Cómo? ¿Entendiste? No sé cómo es que se producen. Usen condones, sino esto se reproduce. ¡Ja, ja, ja! Y se van de bruces. No son fiables. Falta 12 metos. No es un rapero confiable. Madre mía. Con enciclopedia fue un paseazo, ¿eh? Si estilo que sabes de qué hablo. Yo aquí soy el diablo. Y este viejito ya le está gustando por el hoyo como en Callejón de los Milagros. Esta rima hace referencia a una película mexicana llamada Callejón de los Milagros, donde Don Roo, interpretado por el... Ojo a una película. A ver esto. Esta rima hace referencia a una película mexicana llamada Callejón de los Milagros, donde Don Roo, interpretado por el actor Ernesto Gómez Cruz, empieza una relación con Jimmy, un vendedor de ropa interpretado por Esteban Soberanes. A ver, a ver, así, así. Me quedo loco. Siento el bonito. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Y pues enciclopedias de la vieja escuela, por eso el asesino le dice... Y este viejito ya le está gustando por el hoyo como en Callejón de los Milagros. Diciendo que enciclopedia es Don Rutilio. Vale, 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 vale. Y sabes que no te palpita. Es que si no escuchas adverso de estas cosas, no te enteras de estas cosas. O sea, es una gozada tener a alguien como adverso que nos explique rimas tan profundas de México que realmente es que no podemos, no podemos enterarnos sino por esta... Porque alguien que sabe te hace una explicación, ¿no? ¿Quieres hablar de eso, de las putas criaturitas? ¿Quieres hablar de eso, necesitas? Si eres el tigre, entonces yo le rompo su carita. Él me rompe su carita. Todo rayado y con el tigre y del italiano. ¿Hablas de eso de rato de verdad, mi hermano? Pues yo soy el tigre, la tigresa eres tú, mi hermano. Y vengo a darte por culo, yo soy el pato sancurado. A mí no me jodes nunca, no es lo loco. Esta es de la farándula mexicana. Irma Serrano, también conocida como la tigresa, en algún momento de su vida tuvo una relación con el pato sambrano. Y bueno, en ocho años seguramente que tuvieron relaciones sexuales y por eso la rima de asesino. Comparaste a Belinda con Sara Jebe, pero tú eres un niño en Sara Jebo. Pero es a las socas, pinche pendejo. Investiga primero antes de hablar mierda, ese es mi consejo. Y te gritaron, sácate a la verga, no, sácate a la verga. Tantos años en México y no entiendes nuestra jerga. Dios. Pero ni usando pañal se te nota un paquetón. Se me nota un paquetón de rap soy el dueño. Estos raperos se sienten grandes, son pequeños. Yo los asesino como si fuera ese pequeño. Si quieres me bajo y también vengo y te lo enseño. Esa no la pillo. Por maduro, sí, sí, sí. Vale. Vale, esto será por algo que no sabemos. No puedo agarrarte, no puedo agarrarte. El 17 de octubre de 2019. Donde que lo pillaron, ¿no? Para la cárcel. La Secretaría de la Defensa Nacional logró la captura de Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Pero después de la captura, gente de Ovidio cerró calles, carreteras, quemaron carros, casas. Emitieron también un mensaje donde aseguraban que empezarían las agresiones contra la ciudadanía. Y todo esto para exigir la liberación de Ovidio Guzmán. Al final, con el argumento de no querer exponer a la ciudadanía y a los militares, el presidente de México ordenó la liberación del hijo de Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Muy loco. No eres el sucesor de mi carrera, me bajaste a segundo, yo me aventé de la tercera. Más bien, soy el cizor de cualquier manera, soy el joven, manos de tijera. Esas son mis fuentes, yo me acerco. Hermano, qué locura. ¿Cómo te recuerda eso como al cerco? Hoy te dejo puentes, pero de sangre. Iban a decir en honor a Mauricio Hernández. Cuando esté, hago la arqueología. Estuve descargando todo el maldito día. Y encontré unos colmillos y unas pezuñas. El primer mamut que está datado en Acuña. Se tiene una pinche barrota. ¿Este dice? Eso es real. Desastre, tu participación internacional. ¿Desaster? ¿Desaster? Ahí sí que te fue muy mal. Por eso desastre, traje, traje, voy pa' tu funeral. Madre mía. Hablar, siempre ya lo ves que... La temática es desastre. Asesino le dice que desastre fue su... ¿Desastre? ¿Del que cose? No, no, lo de disaster fue después de 2019. Participación internacional. Refiriéndose a la derrota de Johnny Beltrán contra Cacha en Argentina. En FMS Internacional Jornada 2. Después le dice, por eso, desastre. Traje, traje, voy pa' tu funeral. Usando un juego de palabras impresionante. Puesto que un sastre se dedica a la confección de trajes para caballero a la misma vida. Y cuando uno va a un funeral, generalmente va de traje. Entonces, unamos todo y le dijo que Cacha lo mató en la FMS Internacional. Y por eso Asesino está de traje. Qué locura, ¿eh? ¡Fumeral! Estoy terminando en el hospital. Tengo un paciente que la verdad va mal. ¿Saben por qué él vino? Lo último que dijo fue creí que podía con Asesino. Ahorita, la verdad que está mi hermano. Estoy sentado a él agarrándole la mano. Ya no está sonando, pero en vez de llamar al doctor, estoy improvisando. Lo tomo de San Cleo. Después vamos a la ronda de... Claro, el Joker, bro. El Joker explotó. Personajes donde Asesino tiró toda clase de referencias de una manera completamente brutal. Bien, sí, lo pedía con el móvil, ¿eh? No de preparar y de pulir, no de preparar y de escribir. Esta primera rima hace una referencia clara a la película Karate Kid. Encerar, pulir. ¡Ah! Esta no la había pillado. Karate, capero, por tu cara te paso un pase. Karate, parate, mejor ya prepárate. No hay patada en la quijada y luego grito parate. Sácate, ya la sabes qué, ya lo sabes bien. Yo soy el señor Miyagi aquí en el combate. Eres el señor Miyagi porque tu tiempo ya pasó. Mi tiempo ya pasó y hago que fluya. Haciendo rimas para que te destruyan. Ven, Johnny. Técnica de la grulla. Patada en el culo y de regreso para Anguilla. ¡Ah! Eso es brutal. Esta rima también hace referencia a la película Karate Kid. Hace la grulla porque todas sus líricas son del 2005. Son del 2005, ya lo sabrás. El Johnny siente tanta hambre que se tragan las palabras. Soy el karateka. ¿Saben de lo que habla? Porque Asesino vino a romper la tabla. Va a partir la tabla, sí. Esta es otra pinche barra. Increíble. Increíble. Asesino hace referencia a una de las rutinas de exhibición que consiste en romper una tabla. Increíble. Y a la vez está alardeando de que está rompiendo la tabla de posiciones de FMSM. Porque está quedando primero. Es una locura. Esa rima de Asesino es una locura. Que en ese momento eran 7 batallas, 7 victorias y 7 MVPs. Al terminar la batalla contra Johnny ya eran 8 batallas, 8 victorias y 8 MVPs. Acabas de partir la tabla, te caíste de tu skate, de mi skate, de mi patineta. Ven aquí a ver cómo esté, comenta. El karate es el karateka. Cinta negra, yo grabo en la cinta de los 90. La cinta negra en karate es como lo máximo, mejor rango, sí. Es un rango altísimo donde se supone empieza el verdadero conocimiento de la disciplina. Y a la vez está diciendo que él grabó en la cinta de los 90, que fue en la época que estaba, por ejemplo, tú. Es increíble, Mau, cómo puede referenciar y cómo nos puede hacer flipar cada vez más, tío. O sea, hay cosas que ya te impresionan de por sí, pero cuando sabes todo lo significado, ya te quedas loco del todo y estás flipando, verdad. Flipando. Pac, Biggie, Snoop Dogg, Eminem, entre muchos otros. Y es que a inicio de los 90 aún era común escuchar tu música favorita desde un cassette. Y no olvidemos que la música también se graba en cintas. La patada de canguro. La patada de canguro es lo que hay. Un rimo. Vengo haciendo rimo y freestyle. Esa fue tu última push line. No es Mau Tai. Es que te gana Mau Bay. ¿En serio? El siguiente minuto está lleno de referencias a Yucatán, México. Qué locura. Que fue el lugar donde se celebró esta jornada de FMS. Veamos el minuto y al final... Aquí sí que no va a destruir bastante atención. Cuidado. Cuidado. Los senos. De las que ya no te resucitan. Hoy yo invito la cena. Les traje cochinita. Esto debilita. Porque asesino nunca les tiene escritas. Así que mejor para te escondas. Es Yucatán. Y yo les traje bombas. Una tras otra. Una tras otra. Y todas se acoplan. Mira, ya te partí tu madre. Pero bueno, perdiste contra Mauricio Hernández. Muy parecida, muy parecida el delivery a la que suelta con MKS. La primera referencia es cuando le dice, le dicen la Riviera Maya por eso de los cenotes. Esto es un cenote. Y a la vez, esto es un cenote. Después asesino hace referencia a la cochinita pibil, guiso correspondiente a la gastronomía de Yucatán. Y finalmente asesino hace referencia a las bombas. Que son dichos normalmente rimados de carácter festivo utilizado en Yucatán. Aquí te dejo un ejemplo de una bomba yucateca. ¡Bomba! Ayer al salir de misa, te vi caminar muy sonriente. Y al fijarme en tu sonrisa, había un frijol en tu diente. ¡Bravo! No, 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 no te pases de la raya, canalla, que cuando Mau llega Soltando el estilo sabes que siempre estallan Que los cortes desperfectos se ensayan Son tan improvisados como tu rima del calendario maya Y te desmayas, te vas en maya Sí, teco, rico Le apoyas hasta él Mira que lo elijo Yo fui con él a la tele Para apoyar a mis hijos Tú fuiste para la tele nada más para perder contra Galilea Montijo No me digas, no me digas, no te obligas Mi flow es más grande que tu barriga ¿Qué preparamos? Pues bueno, yo traje la gasolina Y Sonic solo le prende el fuego Y ahora tú dices que gano con los huevos Si tú para mí eres de los nuevos Si nosotros tres no te metemos al juego Seguirías en acuña fornicando con borregos ¿Entendiste? Esta es mi creación Es la más grande, más grande aspiración ¿Y entendiste? Te parto el coxis Pobre Johnny sale más madreado que hasta Johnny Knoxville En este minuto, Asesino menciona que él fue a la tele Para apoyar a sus hijos En una historia que ya muchos conocen Cuando participó en el club del italiano Al lado de Jack Adrenalina También le está diciendo a Johnny que él solo fue a hacer el ridículo a la televisión Junto a la conductora mexicana Galilea Montijo en el programa Hoy Tú dices que yo tengo mala reputación Donde el conductor ni siquiera los conocía y mucho menos sabía sus nombres Para quienes no Conocen a Johnny Knoxville y quieran entender esta rima El por qué Asesino le dice Vas a acabar más madreado que hasta Johnny Knoxville Pues aquí les dejo la referencia Tu manager antes era Thanos Y hoy en día te dicen Marvel Ya cambiaste de villano Puras rimas de Marvel Y saca la lengua el pinche enfermo Eso apesta a cuaderno Pero no te preocupes Johnny Tú vas a ser mi sucesor Porque de todos estos pendejos eres el menos peor Nooo Pero por qué Y pues bueno hasta aquí el video de hoy Nuevamente les recuerdo Muy bien Anderson La primera parte que es de la jornada 1 a la 5 Vayan a ver lo que es el video anterior Estuve un mes inactivo por estar terminando algunos trabajos que tenía ahí pendientes Pero a partir de este momento voy a estar más activo Así que no olvides dejar tu like Tu comentario Suscríbete Activa la campanita Compártelo este video a tus amigos que creen que Asesino está sobrevalorado O que sus rimas son puro relleno Para que vean lo realmente equivocados que están Y sin más yo me despido No sé antes de desearles que estén muy bien Que se cuiden Cuiden a su familia Y nos vemos en el próximo video Buenísimo el video Vamos a ver esta serie que son 4 videos Este es el segundo Así que nada desde aquí Date las gracias Haces un contenido espectacular Sabes el respeto que te tengo Ya te lo he dicho por privado Haces muy muy buen trabajo de recopilación Es algo que nos sirve a la gente de fuera de México Para entender bien ciertas cosas contextuales Y demás y darnos cuenta de que México tiene más cosas aparte que barras crudas Así que nada seguimos viendo cosillas Gracias de corazón Y nos vemos pronto chicos Pero guapos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!